Sí, gracias Pauly, buenas noches para todos los televidentes de la emisión estelar del noticiero en Cuba. Ya está el equipo cubano de béisbol en Nassau, Bahamas, donde se va a efectuar la cuarta Copa del Caribe desde el próximo domingo, tordeo que se va a extender hasta el día 11. A la llegada al aeropuerto de Nassau, el equipo cubano fue recibido por el excelentísimo señor Julio César González, el embajador de Cuba en esta nación. Así que el equipo cubano ya está en tierra Bahamesa, mañana deben efectuar una primera jornada de prácticas, también está previsto que se realice el congresillo técnico y la reunión ejecutiva de Cocabe. Así que estaremos informando día tras día en cada una de las emisiones del noticiero y también, por supuesto, en los programas de Telerreverde. Adelante, Pablo Otero, con el noticiero estelar.